Es decir, las situaciones patológicas. Generalmente la sociedad nos mira a los tribunales de cuentas, a las cámaras de cuentas y a los tribunales de justicia como solucionadores de algo que el cuerpo social lleva como una verdadera enfermedad, enquistado. Nosotros ya somos simplemente cirujanos, tenemos tratamientos puramente oncológicos y no milagrosos respecto de lo que es una enfermedad social que hay que atajar con políticas de prevención o con políticas de actividad política en el mejor sentido de la expresión totalmente. Es evidente y aquí se ha dicho y tengo presentes gente muy dedicada en este momento a esas tareas aquí en esta sala que una respuesta pronta de los órganos de fiscalización de las cuentas públicas, como es una exigencia que está llevando a cabo y cada vez mejor el tribunal de cuentas, es un papel absolutamente esencial. Creo que reforzar el papel fiscalizador y dotar de los medios necesarios al tribunal de cuentas y a las cámaras de cuentas que estas cumplan con independencia el trabajo que le están asignados, forma parte del siguiente escalón dentro de ese reforzamiento de las políticas de prevención de las administraciones públicas. Y luego, finalmente, los remedios orgánicos y procesales de lo que es la Administración de Justicia, pues es el último eslabón en este sentido. En primer lugar, creo y fundamentalmente que todo lo que implique reforzar las tareas de investigación de los procesos es absolutamente esencial. Yo espero que de aquí a final de año tener dispuestas en las fiscalías más importantes unidades de investigación, es decir, que el Ministerio Fiscal pueda dirigir de forma autónoma, de forma imparcial, promover las tareas de investigación previa a los procesos, impulsar en el interior de los procesos. Para eso necesito que se me asignen policías y guardias civiles a mi disposición, a la disposición de los fiscales, para que nadie pueda pensar que consejerías de interior, ministros de interior, fiscalizan de alguna forma, eligen, seleccionan, condicionan los plazos de la investigación de los procesos.